Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 29 y esta vez Kenobi nos toca enfrentarnos a GT40 como ustedes saben en la temporada pasada ganamos contra GT40 porque ellos dieron una baja por desconexión que al final terminamos empatando y gracias a que teníamos menos tiempo pues terminamos ganándoles a ellos entonces sabíamos de antemano que GT40 venía por venganza entonces iba a ser una guerra increíblemente difícil y bueno me tocó el camino 3 en la primera sección como ustedes pueden ver pelea de Quake nuevamente me tocó traer a Quake y pues bueno este Miles Morales saben que me ha dado problemas en anteriores ocasiones pero en esta ocasión le dimos con Quake no se me dificultó para nada y ahora me tocaba enfrentarme a Penny Parker en el nodo 22 hubo gente que me estuvo preguntando que utilizar y pues bueno como ustedes pueden ver Quake es una muy buena opción me terminé comiendo el segundo golpe del gancho de la Penny Parker porque pensé que podía ser gancho tras gancho pero fallé en el timing y me terminó golpeando pero pues para eso había yo activado potenciador de invulnerabilidad por si cosas como estas llegaban a suceder y bueno le activamos el 50% de vida y recuerden que si la conmoción está activa cuando se le activa el 50% de vida se cura en vez de ganar poder por eso es que Quake es una muy buena opción en este nodo y pues Penny Parker se puede Quakear así que pues solamente es una pelea un poco larga y bueno han pasado casi los dos minutos en esta pelea y estamos a punto de matarla de hecho la maté como en el minuto 2.46 más o menos que quedaba o sea faltándole ese tiempo y listo justamente en esta conmoción que se activó lo bajamos sin problema alguno perdí vida porque pues estaba potenciado y nótense esta pelea chavos en esta pelea se los digo yo creo que debí haber muerto creo que ha sido la pelea más fea más mala que he hecho yo ahora sí que me falló todo pelé muy mal nótense aquí me esperé a que iba a activar el fallo pero pues no me tiró especial no logré golpearlo y dije ok me va a tirar especial 1 le activo el fallo ok listo y nótense que estaba yo viendo que se iba a activar el aturdimiento invasor y yo así de que no puede ser no me dio tiempo de poder golpearlo antes de que me tirara el especial de hecho él me tiró especial y por eso es que no pude tirar el mío y pues me terminó aturdiendo afortunadamente no me golpeó muchas veces porque recuerden que después del especial 1 del profesor X pues él se queda meditando entonces esa habilidad de él me terminó salvando y vean nada más tuve que tirar mi especial 2 cuando el aturdimiento invasor se iba a activar de nuevo porque si no estaba yo muerto y me hizo combo de 3 afortunadamente no me hizo combo de 5 si me hacía combo de 5 estaba yo muertísimo amigos y lo digo les digo en esta pelea me cagué me surré y lo que le sigue no puedo creer todavía aún al momento de ver la pelea nuevamente que haya yo sobrevivido en esa pelea y bueno ya íbamos perdiendo 1-0 porque en el grupo 2 mi compañero se terminó confundiendo y terminó cagándola en un nodo contra longshot de nuevo no el mismo compañero otro en esta ocasión pero se falló y ya íbamos perdiendo 1-0 entonces me estaba yo moviendo aquí decidí activar suicidas lo cual fue un error pensé o sea no sé por qué pensé que me iba a curar del recoil pero se me olvidó que había nodo de anticuraciones o sea yo tenía pensado de que ok nada más voy a recibir al principio 10% de daño por la hemorragia y pues no pasa nada no esto lo hice para que la pelea contra este Odín durara menos pero casi casi que termino muriendo porque o sea imagínense no recibí ningún golpe y terminé con 39% de vida con Magic vaya que no fue buena opción dejar las maestrías suicidas a la mitad y bueno chavos me tocó nuevamente Mojo de jefe perdón de subjefe en el nodo 47 así es chavos me tocaba vengarme con Quake pero qué creen nuevamente si se fijan bien lo vamos a poner en velocidad rápida pero tal cual como en la guerra pasada me sucedió lo mismo los prompts que activó Mojo en la pelea fueron muy muy parecidos al anterior fue eludir eludir aturdimiento aturdimiento y eludir entonces consiguió los 5 prompts en la pelea me terminó degenerando yo tiré el gancho porque ya se me iba a activar el hater o sea la degeneración y me iba a terminar muriendo sí o sí entonces intenté cambiar el estilo tratar de hacerle un poco más de daño y luego baitear el especial 2 pero vieron que no funcionó y bueno en esta segunda en el segundo intento chavos vean o sea la primera misión que me puso era el del bloqueo en esa no hay ningún problema la segunda fue eludir y en la tercera fue otra vez mantener bloqueo entonces cuando tú tienes suerte con los tokens con los prompts no pasa a mayores esta pelea la verdad lo bajas sin problema alguno pero desafortunadamente se acuerdan que yo les dije que era muy improbable que sucediera pues me sucedió dos veces y debido a eso lo más seguro ya no utilicemos más a Quake en ese nodo contra Mojo porque pues al parecer no es muy raro pasa muy seguido de hecho mucha gente me estuvo comentando y al parecer si le sucede muy a menudo parece ser que yo tenía más suerte de lo que yo pensaba cuando utilizaba a Quake así que no más Quake ya no la vamos a utilizar en ese nodo porque morimos y pues ya íbamos perdiendo 2-0 y bueno en este punto chavos ya de la guerra me tocaba bajarme a Mangok me potencié como nunca ¿por qué? porque me tocaba bajarme al jefe ¿ok? ya había curado a mis luchadores curé a Magic, curé a Warlock activé potenciador de una barra de poder volví a cambiar maestrías, me quité el envenenamiento con Magic porque recuerden que cuando utilizas a Magic no se recomienda utilizar Full Suicida solamente la de hemorragia para que pues te termines curando y pues bueno activé potenciador de una barra de poder en esta pelea solamente fue una pelea larga les digo estaba intentando pelear de la manera más segura posible no intercepté mucho porque pues en este nodo no hay necesidad chavos porque como tenemos en este nodo al Mangok no es inmune a aturdimiento entonces podemos hacerle parry y podemos hacer pelea segura o sea al final voy a perder poco de vida no tanto porque pues con el Limbo igual recupero si bloqueo o golpes mientras el Limbo está activo entonces todo fue muy bien solamente se alarga la pelea entre más especiales hago entre más daño le hago también porque en este nodo por el nodo de aspecto de evolución entre más dura la pelea pues menos daño vas haciendo con el tiempo entonces por eso es que activar sus vidas estar full potenciado ayuda a que la pelea no sea tan larga y bueno ya pasó minuto y medio y todavía no hemos podido bajarlo imagínense 120 golpes casi se llevó este Mangok rango 3 pero lo bajamos a la primera que era lo importante y si se preguntan chavos me potencia el full porque teníamos una estábamos 3 a 3 íbamos 3 a 3 en la guerra de hecho ya parecía perdida porque al inicio perdón ellos llevaban 129 nodos y no habían muerto ninguna vez y de repente en el grupo 3 estaban terminando de limpiar ya los subjefes y la fallaron fallaron murieron 3 veces y pues afortunadamente obviamente en diferentes nodos pero afortunadamente para nosotros teníamos muy poco tiempo de pelea entonces pues aprovechamos a potenciarnos al full ahora contra este Weapon X y bueno activé potenciador de una barra de poder bueno el mismo de la pelea anterior contra Mangok porque nada más tenía potenciador tecnológico de 150% entonces con mi especial 2 no voy a recuperar tanto poder si se fijaron bien en ese primer especial 2 que hice no generé tanto poder pero las interceptadas están saliendo en su punto chavos está saliendo muy bien tengo 4 demoliciones en el Weapon X siempre le renuevo la infección y notes aquí chavos intenté eludir y no sé si no funcionó pero en el momento que yo estaba peleando como que sentí un lagueo no se nota en la pelea pero la neta se me subieron porque imagínense ese especial 1 me hizo daño de casi 22 mil de vida lo bueno que estaba potenciado al full chavos como les mencioné y no recibí tanto daño a pesar de que si fue bastante daño imagínense 22 mil de daño sin crítico y no fue crítico porque pues recuerden que la habilidad de Warlock le hace que el enemigo no sus especiales no sean críticos siempre y cuando la robustez esté activa y bueno bajamos a la primera hacia el Weapon X chavos nosotros ya no volvimos a morir afortunadamente para nosotros luego luego de que yo bajé al jefe a la primera al Weapon X pues ellos estaban enfrentándose al mollo del grupo 2 y desafortunadamente para ellos el mollo le puso tokens de los jodidos para la antorcha humana y se terminaron muriendo entonces nosotros ya íbamos ganando 4-3 y para perder necesitábamos morir dos veces y luego para terminar de liquidar al mollo pues intentaron usar a Mr. Negativo y volvieron a fallar entonces dieron otra muerte con el mollo entonces ahí ya era muy muy improbable que perdiéramos a pesar de que todavía nos quedaba a bajar al jefe del grupo 3 que era un Weapon X también y teníamos que morir 3 veces para que pudiéramos perder lo cual no sucedió mi compañero se lo bajó a la primera también al igual que yo y chavos fue una guerra que sinceramente cuando yo me fui a dormir a medianoche yo ya la veía perdida porque íbamos 2 a 0 y creo que a la media hora después de yo haberme dormido mi compañero en el grupo 3 se murió también y pues terminamos íbamos la guerra 3 a 0 imagínense ellos llevaban 129 nodos no habían muerto nosotros llevábamos 135 nodos pero pues con las 3 bajas y afortunadamente en los últimos 15 nodos jugamos muy bien no morimos ninguna vez más y pues GT40 pues choqueó al final que vaya suerte que tuvimos en esta guerra chavos al final desafortunado para ellos pero así son las guerras tienes que estar concentrado de principio a fin ya vieron que yo a pesar de haber muerto con mollo utilizando a quake en las peleas contra el mangok y contra el weapon ex de jefe me fue muy bien la jugué muy bien nada más ese pequeñito error que tuve que no sé si realmente fue tanto mi error que me haya comido el especial 1 tal vez y la destreza fue la que no funcionó o tal vez y si fue que se me laggeó el juego yo sentí que se me laggeó pero pues a pesar de todo pues sobrevivimos lo pudimos bajar a la primera y chavos ganamos esta guerra contra gt40 vaya que fue difícil realmente fue súper tenso súper estresante toda la guerra pero se ganó chavos así que pues bueno ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y chavos ya casi estamos a mitad de temporada todavía podemos ganar el primer lugar así que pues bueno chavos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye por cierto saludos a riverón ánimo cuate nos vemos chavos